¿Qué pasa con la biblioteca? ¿Qué pasa con la biblioteca? ¿Qué pasa con la biblioteca? El director de cultura, Daniel Grana, va a hacer un espectáculo en uno de los teatros, un personal, todavía no tenemos la fecha definida, pero ya lo hemos hablado, un personal dedicado a los estudiantes de secundario sobre concientización de educación vial. También vamos a sumar esa actividad. Tenemos el encuentro de escritores ahora en los primeros días de septiembre, que es una actividad cultural, no para recaudar fondos, pero bueno, son distintas acciones donde la biblioteca está presente. ¿Cuánto es la deuda actual? ¿Es mucha todavía de la biblioteca, Sergio? De bibliotecas populares para destrabar el subsidio grande de 96.000 pesos que nos corresponde este año, a ver si puede salir rápido. La verdad es que a veces no duermo de la preocupación que tengo de, si bien para que haya un embargo sobre la biblioteca tiene que acumularse mucha deuda superior a un millón, no quiero deber, no quiero que... Y bueno, por eso el pedido, aprovechar nuevamente la gentileza de ustedes para pedir a la gente que se asocie, porque esa es la única solución, más allá de los eventos que organizamos, que la gente se asocie, que colabore con nosotros y así tendremos una biblioteca sustentable en tiempo.